Ah, estoy muy bien, agradecido de toda esta linda bienvenida que me están dando ningún colegio, me recibieron así. Ah, ¿y te cambiaste muchas veces de colegio? Bastante. ¿Por qué? Muy desordenado. Bastante. ¿Sí? Sí. ¿Teníamos ahí como hiperactividad? Sí, mire, yo tenía bastante hiperactividad, fui hijo del Ritalin bastante tiempo, hasta que me lo quitaron porque no me hacía efecto. Pero es que el Ritalin es muy malo. Es muy malo, me dieron una hueá que era peor. Ok. Que era el Cedrín. Ok. Que está logado como metanfetamina hasta el día de hoy. Ya, perfecto. O sea, y ahora tenemos este resultado. Efectivamente, un total destrozo cerebral a la fecha. Un adulto con destrozo cerebral. Pero contento. Pero contento, eso es lo importante. Así me gusta. ¿Es verdad que tenía ansiedad? Yo soy muy ansioso, sí. Yo también sufrí de ansiedad, por eso te voy a estar preguntando. Ya, pero diagnosticada con trastorno de la ansiedad generalizada. Es que yo tengo un problema. De que tampoco me, tampoco visito mucho a los médicos. No, si yo ya lo sé, no te preocupes. Y ya escuché ese capítulo del podcast. Ah, ya. Es decir, entonces ese es mi tema. Porque estoy seguro que son tantas las cosas que mejor no saberlas. Ah, bueno. Es un pésimo consejo, ¿ah? Pero muy pésimo. Por favor, no escuchen a Tomás. No hagan esto. Si usted se siente mal, vaya al doctor. Así es. Acude al doctor. Pero yo manejo mis ansiedades, ese es el tema. Ya, perfecto. Lo maneja ahí con un cubito. Un cubito rubi, que es lo que más me ha ayudado últimamente. Antes va piada, por ejemplo. Ya. Sin nicotina, sin nada. Ya. Pero era solo por el sabor, era solamente por tener algo. Y el cubo rubi creo que ha sido lo mejor. De hecho, lo doy como un gran consejo. Sufra de ansiedad, aunque no lo armes, ¿ah? Pero tener algo en la mano. Ahí en la manito. Sí. ¿Y cómo dejaste? ¿Ya no vapeas? ¿Cómo? ¿Ya no vapeas? No, no vapeo para nada. No vapeo. ¿Sabéis por qué? Porque era mucho el deseo. Tenías que andar cambiando las cosas. Me provocaba más ansiedad a la larga. Hace mal, además, dicen por ahí. Dicen por ahí. Depende de lo que uno vapea también. Hay esta información ahí. Oye, ¿tú ya habías estado antes? Y pongámonos serios. Así es. Sí, esto es un comeback para mí bien importante. Dicen que uno siempre vuelve a los lugares donde fue feliz. Y aquí vaya que fui feliz. Muy feliz. ¿Estás nervioso de esta vuelta? ¿Muy nervioso o estás bien cómodo? Mira, sería una brutal mentira si te dijera que estoy ausente de nervios. Yo creo que hay nervios igual, pero creo que hay mucha más. Volviendo al tema principal. Ansiedad. Ansiedad. Ansiedad al respecto. Y emoción. Estoy muy emocionado de volver a reencontrarme con el público radial, que es bacán. Es bacán, sí. Es bacán. Creo que no hay ningún otro medio que pueda tener el goce de tener este tipo de público. La gente es muy amorosa siempre, así que para que escuchen ahí a nuestro nuevo compañerito Tomás El Amigo, Tomás Leiva, hoy a las seis de la tarde con José Acuña en el Pongámonos Serios. ¿Algún, algún descargo que quieras decir? ¿Un descargo? Me llegaron pocos huevos de chocolate. Ah, a mí también me llegaron pocos. Sí, y ya cuando ya llegaste a esa edad donde uno llega cada año es uno menos hasta que ya llega ya cero nomás. Sí. Sí. Pero todo lo demás, ningún descargo. Pero le puedes robar a tu hijo, ¿no? Es que ese es Vibaracho, lo esconde en un lugar que solamente él puede acceder. ¿Estás bien? No estás jodido. Sí, no, me cagó. Bueno, sería todo, pues. 10 minutos. Estaba en un estado de negación absoluta. Seis de la tarde y empezamos la nueva temporada del Pongámonos Serios Día Lunes junto a Tomarle. Eva, Tomás, ¿cómo estás? Muy bien, contento, emocionado, feliz de que esto no haya sido una broma del Día Llego Inocente. No, ¿cómo tan? Sí, yo pensé que me iban a decir así que iba a llegar acá y iba a estar todo el plantel y me dijeron, ¿no es una broma? ¿Cómo te dijeron? ¿Quién eres? Claro, ¿quién eres tú? Disculpa. No, todo bien, para que sepas que la realidad es hoy, el futuro es hoy, lunes 10 de abril. Así es, lunes 10 de abril, aquí con este lindo programa que es Pongámonos Serios. Entonces, estoy muy contento de estar manejando en este momento con la gente, me siento en alma y en espíritu con ellos porque son horarios donde yo también me toca manejar y vaya que vaya que se pasa mal, la verdad. Sí, por eso nosotros estamos acá para acompañarlos, para que se rían, para conversar también de si les duele el aguatito o no, comiste huevito de chocolate. Sí, pero yo tengo un ladrón en la casa, ese es el problema. Ah, intensidad. Tengo dos problemas, primero nosotros no podemos tener la dinámica en casa de esconder los huevos, porque tengo un perro. Ah, claro, sí. Entonces, al tener un perro, ya esa dinámica se muere y hay que hacerlo así, los huevos aparecen en el refrigerador. Esa es la verdad de las cosas, es poco glamoroso. Pero con el kit igual, siempre se las juega tal, con las cositas aparte. Sí, así que ahí trajeron unos huevitos, pero sí, mi hijo, pestañeo y se olvida todo, o sea, pestañeo y pierdo, pero estuvo linda la instancia. Oye, también está con nosotros Roberto Cáceres, como todos los días, pendiente. ¿Cómo estuvo tu fin de semana santo? Hoy, harto chocolado. Al contrario, al contrario, el ladrón en mi casa fui yo. Yo le robé a mi hermano, chico. ¡Roberto! ¡No! Pero está bien si el mundo esté hecho en base a pérdida. Está bien que tu hermano chico entiende que las cosas se pierden, que el mundo es cruel. ¡No! ¡Dios! Ya, bueno, por lo menos también tan sano están acá, eso es lo importante. Si usted comió rico el fin de semana, que también nos cuenta el más 569-587-92865 y le manda buena onda a Tomás también. ¿No me dejaste terminar? Bienvenido, Tomás. Feliz de que esté acá. Gracias, amigo. De verdad. Yo estoy muy contento. Este aplauso es para ti. Me aplaudo. Me aplaudo yo también. Oye, igual nosotros sentimos que tenés que traer cositas para la hora. Sí, sí, no sé, voy a traer, tengo, aparte que tengo varias picadas, como buen gordito que soy, tengo, ahí sí que... Nosotros felices, pero nos encanta comer. Uy, ya, voy a mañana, voy a llegar con sorpresas entonces. Me encanta comer. Hoy es también el Día de la Ciencia y Tecnología. Maravilloso. Ciencia. Maravilloso, siendo Chile un país que da harto de que hablar en ciencia y tecnología. Se habla poco de nuestro lado, pero tenemos buenos exponentes. Sí, se sabe. No tengo nombres en mi cabeza. Me disculpan. Pero se han creado buenas ahí, tímenes y cosas interesantes en torno a la ciencia y tecnología. Tenemos a nuestro profe Maza. Muy verdad, sabe, el profe Maza. Tenemos a Ricardo García. Tenemos a Maritza. Sí. También, la que descubrió los exoplanetas. Los exoplanetas, sí, po. Sí. La chica rosadita. La chica rosadita. Sí. Tenemos harto. Estamos acá hablando de más, en fin. Oye, primer programa, tú eliges la primera canción. Mira, yo me voy a ir y acá me pueden escusear todo lo que quieran. Me abro disputa, pero aquí yo abro hilo, como quien dice. Ah, ya. Quiero recomendar lo que a mi gusto es la mejor canción de género urbano de los últimos cinco años, que es Fingías, de Paloma Mamía. En el Pongámonos Serios. Los cuarenta. Pongámonos Serios. Dos mil veintitrés. Dos mil veintitrés con José Acuña y Tomás Leiva. Ahí estás de nuevo. Ahí estás, muy lindo. Ojalá que mi abuelita lo esté grabando, mi abuela me está escuchando. Bueno, y si no lo escucha ahora, también lo puede volver a escuchar en los cuarenta punto CL, porque quedan todos los programas, guardaditos. Es que mi abuela me escucha, pero ella está enterrada. Ah, no, pero no es por eso, que ella trabaja en la feminera. Entonces. Es la subterránea. Claro, ahí llegan radiofrecuencias, pero no llega internet. Entonces, ah, no, no, se entendió mal ya, perdón. En fin. Alguien de que te manda saludos. A ver. Bienvenido, amigo Tomás. Qué lindo tenerlo de vuelta en la radio. A mí igual me gusta Paloma Mamía. No sé si es la mejor canción, pero es muy buena. Es la mejor hombre, no me discuta. Oye, a todo esto, es que a lo mejor quienes se suman, no todos saben de que tú también fuiste panelista en alguna temporada, pongámonos en serio. Sí, efectivamente yo. Para contarle a la gente. En la primera temporada, cuando estaba este equipo conformado con, bueno, con Edo, Oscarito y Feña, yo la primera semana de gestado el programa, a través de Edo llegué a hacer personajes. Y hace poquito hice un review, porque yo no sé si siguiera este personaje existiendo, pero había una persona que subía como extracto del programa como a YouTube. Y hay un extracto mío, que no tenía ni idea que existía, salía personajes. Sí, sale personajes de Tomás Leyva, como una hora diez de personajes, güey. Son caletas. Y me acordé de personajes que, o sea, que ni siquiera yo me acordaba que habían hecho. Sí, hay gente, hay algunos de esos que me encantaría conocer. Sí, hay varios. Así que... Ese fue mi pase por acá, fue hacer personajillos que se nos ocurrían en el momento, y ahí como que la gente empezó a conocer. Mira, y ahora te da como conocer más todavía. Eso espero, eso espero. Oye, a esta hora de la tarde, cuando son las seis con once, vamos con los titulares, porque también hay que informar. Hay que informar a la gente, no podemos andar por este mundo así a ciegas. Tenemos noticias de economía. ¿Sí, querés partir tú? Parto yo, mira. Marcel viajará nuevamente a Estados Unidos con el objetivo de buscar otro chance de atraer inversiones a nuestro país. El secretario de Estado tiene contemplado participar en eventos masivos con inversionistas organizados por XP Investment, BBVA e Itaú Latam, respectivamente. Va a buscar instancias de diálogo y de promoción de oportunidades en sectores de alto impacto. Yo creo que igual podríamos, Marcel, debería hacer clases de economía para la gente. Me encantaría que revisara mi economía. Yo me gustaría que revisara la mía, pero le daría pena. Sí, también nos miraría con cada vez. Siguiente. Transporte. Infraccionados por no pagar el pasaje en el sistema red, crecen un 146% en lo que va del 2023. Sí, 93.766 pasajeros han sido fiscalizados este 2023 para detectar la evasión en el sistema de buses aquí en la región metropolitana, que conocíamos como Transantiago, pero ya no se llama red y de ellos siete mil setecientos cuarenta y dos fueron infraccionados por no pagar la tarifa. Mala ola, escaleta. Es harto igual. Es harto, pero yo también fui parte de ello en algún momento, cuando era estudiante en particular. En algún momento yo creo que todos hemos sido parte del 646%, pero mala ola. Sí, no lo justifico, pero bueno, yo en mi época me acuerdo que yo era estudiante, tenía que trabajar y pagarme los estudios, y honestamente, si uno cae en esas malas prácticas. Internacional. Dalai Lama, vamos a hablar del caballero este que vive ahí en la montaña, donde no llega mucho oxígeno, parece. Dalai Lama se disculpa tras difusión de video donde le pide a un niño que chupe su lengua. Su santidad desea disculparse con el niño y su familia, así como con sus muchos amigos en todo el mundo, por el dolor que sus palabras pueden haber causado, señalaron en la cuenta oficial del líder espiritual, que eso fue de lo que me sorprendió de toda esta noticia que tuve en Twitter, líder espiritual de los tibetanos en un comunicado en Twitter. Sí, es que hay más encima como que decía, señaló a través de su cuenta oficial y como que dice, su santidad, no fue él, fue otra persona. Claro, aparte que yo imagino ese community manager, qué mal día para despertarse. Ay, qué asco, a mí yo no puedo, ¿y tú viste el video? Sí, mira, yo debo reconocer que el video lo tuve que ver por tandas, porque el primero que yo vi estaba editado, entonces solamente vi el beso, no sabía que después le seguía el tema de la lengua. Claro, y en el momento cuando pasó como que igual la gente, los que estaban mirando allá aplaudieron y como que lo encontraron, así como, ay, qué tierno, pero acá no resultó bien, fue incómodo. El niño estaba muy incómodo también, así que, sí, vamos a hablar de eso también porque vaya, vaya que fue desagradable. Ya lo que chimba. El 2.40. Oye, es a las 6.21, acá estaba hablando y nadie ha hablado de la hora. Oye, ¿cómo avanza la hora? Es en la hora. Por favor, tenemos más saludos, más saludos para Tomás en su primer día de colegio. Bienvenido, Tomás. Todas las tardes vamos a escucharte y enviarte ánimos. Cariño desde Conce. Te quiero mucho. Muchas, muchas gracias. No veo, Roberto, donde nos escuchamos en Concepción. 92.5. Muchas gracias. La 92.5. Extrañamente. Eso no era Concepción, eso era la otra, la abuela de Tomás. ¿Viste mi abuelita qué es? La abuela de Tomás. ¿Ven que por eso no te juega? Tienes que aprender todos los diales. No, voy a... Yo tengo una nulidad absoluta con los números. ¿En serio? Me cuesta caleta. Hago el esfuerzo y me lo aprendo igual, pero... Ah, ya. Son de difícil ingreso en mi testa. No, pero tenés manotadís ahí. Sí, gracias a Dios. Pero el WhatsApp de la radio sí te lo tienes que aprender. Sí. Para que te pase lo mismo que a todos nosotros, que cuando te pidan el teléfono, dejes el de la radio y no dejes el tuyo. Por error. Yo ni siquiera me doy el mío. Mi teléfono propio. Mando un QR. Uy, allá, el moderno. Oye, alcanzo a... Si alcanzo, allá, cortito. Es que a mí esto me llamó la atención. Como veníamos de Semana Santa, quería compartirlo con ustedes, porque me encontré una teoría que dice que quizás Jesús bebió cerveza en lugar de vino durante la última cena. Ahora me cayó mejor Jesús. ¿Por qué? Porque coincide en una época en que se hacía mucha cerveza artesanal. Y también lo aprovecho de mencionar porque, Tomás, yo no sé si tú sabes que soy gran fan de la cerveza. Me encanta la cerveza también. Y en un par de días más, tres de cumpleaños. Once días más. Ah. En viernes. Ya, ¿y qué tipo de cerveza? Rubia, roja, anemia. No, a mí me gustan las hipas. ¿La hipa? No, si entramos a hablar, si acá entramos a hablar en orden. Ya, me gusta. Nos vamos los colores. ¿Te gusta ese amargor característico de la hipa? Por eso a mí me llamó mucho la atención porque dije, claro, a lo mejor Jesucito no tomó hipa, pero a lo mejor tomó una golden. Sí. Yo me lo veo más relajado el Jesús. Una vice beer. Uno lo sabe, pensando a lo mejor ahí a trigo. Sí, pues. Yo creo que mucho, mucho wheat beer, como vas a trigo. Yo creo que va todo el gusto del señor Jesucito. Aparte que era bueno, en esa época era la única interacción que había también. Exacto. Se tomaba. Entonces estoy pensando seriamente que a lo mejor no necesariamente reprodujo vino, sino que también reprodujo cerveza. Me hubiera gustado vivir en esa época. Sí, aparte que también explicaría muchas cosas de la vida de Jesús. O sea, si tú... Mira, muy probablemente, yo creo que no solamente tomaba cerveza, bien puede ser que la haya inventado. Porque era un tipo que él... Recordar que transformaba el agua en vino, que le costaba hacer una cerveza. ¿Qué te costaba hacer una cerveza? Y yo encuentro totalmente normal que si tú inventas la cerveza, haber desaparecido del mundo tres días, me parece... Me parece de lo más normal. Me parece bastante justo, fíjate. Así que quizás la resurrección de la cual tanto se habla quizás es otro tipo de resurrección. Ven, ¿qué da para hablar? Este domingo yo vi resucitar a mucha gente. Y me hizo pensar, me hizo pensar quizás, quizás fue algo así, fue como... Jesús, ¿dónde está? No te voy a contar, pero reviví. ¿Ya para qué ahondar? Nos vamos a quedar con Princesa Alba. Ya. Miss You Baby. Miss You Baby de Princesa Alba, solo por los cuarenta. Los cuarenta. Más cinco, seis, nueve, cincuenta y ocho, setenta y nueve, veintiocho, sesenta y cinco. Ay, qué lindo escuchar a Tomás en el pongámonos serios. O sea, es que esto es como... O sea, es que no estaba tan feliz desde el nacimiento de mi segunda hija. Oh, Tomás, te amo. Eres mi Tomás favorito del mundo. Te amo. ¿Sabes lo que me llama la atención de este mensaje? Que nadie puede superar al primer hijo de él. ¿Por qué no lo superó ni yo ni su segunda hija? No. Porque... ¡Qué suerte tiene ese niño! Tomás, llegó el momento. Muy importante en este programa. Es el momento de... ¿Donde yo soy experto? Sí. Tú sabes que soy el hombre cángel, ¿sí me dicen? ¡No! Pero hoy día, ¿qué quieres partir contándonos? Yo quiero... Les quiero decir... ¿Esta es la que tengo que decir? Ya, listo. ¿Cuál es la diferencia entre una Ibanez y una guitarra común? Que la Ibanez está en Audio Música. Aprovecha la temporada de rebajas y llévate la guitarra que siempre quisiste. Porque las mejores guitarras del mundo están en Audio Música y en Audio Música.com. Los cuarenta. ¡Eso! Oye, y el festival de videojuegos más grande de Chile vuelve, pero vuelve en un nuevo nivel. Vive la experiencia recargada al estilo FestiGame. Nuevos juegos, nueva forma, nueva diversión. FestiGame 2023. 12, 13 y 14 de agosto en Espacio Riesgo. Preventa disponible en TicketPlus.cl hasta el 14 de abril o hasta Gotar Stock. Presenta Monster Energy más info en FestiGame.com. FestiGame 2023. Volvemos a jugar. ¡Pongámonos serios! Hoy a la vuelta vamos a estar hablando de esos gustos musicales que nos esperan de ti. Ah, esos como gustos contrarios que uno tiene. Exacto. Ya gustos incompatibles como me gusta. Sí, a la vuelta, pongámonos serios. ¿Cómo están? Bienvenidos a mi nuevo programa. ¡Ah! ¡Ah, bienvenido! Qué lindo estar de vuelta y se me había olvidado estas pausas. Que vaya que no las agradece para ir al baño. Si te está tomando a la sintonía del Pongámonos Serios, tomále, iba, le habla. No, soy Martín Cárcamo, de hecho. Yo trabajé con Martín Cárcamo. ¿En serio? ¿Y qué tal? Yo lo conocí solamente, pero en un tono muy no profesional. Muy nada. ¿Sí? Sí. Era bueno para el cigarro Martín Cárcamo, de acuerdo. Pero por lo menos es donde yo lo conocí. Acá, Roberto, también es bueno para el cigarro. Ay, ay, ay. Sí, yo era tripulante de cabina. ¿Ya? Era azafato. Uy, pero tú tenías historia para todo. Sí. A mí me tocó llevarlo una vez en el avión y me acuerdo que tuvimos una escala en Calama. ¿De dónde soy yo? ¿En serio? ¡Basta ya! Ya te he inventado. No, no lo he inventado. Él iba a Arillica, no sé para dónde, pero tuvimos una escala en esa época que trabajaba en una empresa que ya no existe. Así que, bueno, la puedo decir. ¿En la Beco? No, no, en Principal Airlines, que ya no existe. Oh, ya. Era, ordinaria, con nada, para que estábamos con hueá. Pero ya no existe, así que se puede dar de ella. Qué duro, se echó a quiebra. Pero ahí lo conocí y, claro, estuvimos ahí harto rato, que no sé qué problema hubo con el combustible, que no llegaban a cargar combustible. ¿Ya? Y el hombre necesitaba fumar. Y me acuerdo que nos preguntó a nosotros qué se puede hacer, si podía bajar a fumar a la loza. Y se le dice que no, porque es imposible. Pero sí tenía tiempo de ir a fumar a un área fumadora y fue, pero es lo único que hace Martín Carca. Fue una única interacción con él y que el hombre fuma. O fumaba en volar de los dejo. Nunca sabe. Oye, en otros temas, nada que ver. Este fin de semana salió una entrevista de Pablo Chile en Culto de la Tercera. Ah, Pablo Chile y Martín Carca son los mismos. Uy, nos va a centrar por los mismos. Claramente. Y, claro, en esta entrevista habla de su nuevo mixtape, el buen debate. Verde, de sus inspiraciones, cómo lo lanzó, todo esto. Pero también habla un poquito de que le gusta el rock. Los gustos rockeros de Pablo Chile. ¿Cachai? Y en eso, bueno, cuenta que le gusta The Doors, que le gusta The Beatles, que le gusta Black Sabbath. ¿Cachai? Y como que le gusta harto el re-ake también. Y como que habla mucho de esto de que el rock y el track también tienen puntos en común, que tienen que ver con esto de la protesta. Sí. Y un sinfín de cosas. Pero de repente también pasa que uno le juzga, como juzga en un libro por su portapu. Y tú pensas, no, es que debes escuchar por otra, vi estas cuestiones de los jóvenes. Y es como, no, ¿por qué tiene que ver? ¿Cachai? ¿Por qué no te pueden gustar dos cosas distintas? Yo estoy muy, muy de acuerdo contigo. Yo creo que la primera vez que viví este tipo de conceptos de los gustos como que son como contrarios, por así decirlo, fue con Cristian Castro. Cuando Cristian Castro, uy, yo recuerdo haber estado en el colegio todavía, cuando decían que Cristian Castro era gay porque tenía una pirula tatuada en el cuello acá atrás. ¿Por qué? Porque el tipo subió una foto, usó una imagen de él en la playa donde se le vio. Y él tuvo que salir a dar explicaciones, diciendo, no es un aparato reproductor masculino, sino que era el logo de Tool, de la banda Tool, y él explicaba que él tenía una formación muy rockera, incluso como de metal progresivo, y la gente nunca la creyó. Oye, sí, es heavy. O por ejemplo, cuando tú le contabas a la gente, que no sabe, hay muchos que saben, que Juanes hacía música metal. Sí, metal, po. Y eso es muy común. Para cantar menos mejor. Es que igual tenés que pensar, esto yo lo escuché una vez de Post Malone. Post Malone también hicieron una entrevista donde le preguntaban cómo él se definiría, si su música es rap, si es country, si es rockera. Le dijeron, qué chucha eres, Post Malone, le dijeron. Y él dijo, soy, respondió algo muy, muy clever, yo soy músico. ¿Y el músico qué hace? Música. Claro. ¿Qué estilo de música es la que se me plante la gana en el momento? Si quiero experimentar con country, si quiero experimentar con reggaetón, mi vocación de músico me va a llevar a esa exploración, ¿eh? Y me parece obvio. Claro, como que de repente todavía vivimos como en este cuadrado de que si te gusta este estilo musical, solamente te puede gustar esto y no te puede gustar nada más, ¿cachai? O como, ¿cómo te va a gustar? Cuando era chica, me acuerdo que pasaba caleta en el colegio y me podrían decir que era de mona y por eso escuchaba. Cuando yo era chica, yo me acuerdo que podía pasar de Iron Maiden, de Mago de O, de Sonata Ártica, fuera cuestiones random, a escuchar Britney Spears, Cristina Aguilera, lo que estaba de moda, porque todo estaba de moda, ¿cachai? Yo en el colegio era de los que llegaba y hablaba con mi amigo, oye, ¿escuchaste Ray Lighting de Metallica? Ay, qué bueno. Y era el metalero, Metallica, Megadeth, y me sabía toda la historia. Después me ponía mi disman en esa época, me ponía mi disman y que sonaba, quit playing games with my heart. Y yo caminaba en la ruta, yo era Nick Carter, me acuerdo. Ah, ya estaba definido. Pero la gente no lo podía saber, porque uno se justifica igual. Era a esa edad. Ah, pero desde los brígidos, de los que mantenían, escondían. Claro, porque era tonto. A los 13, 14 años, uno todavía es tonto. Y está bien, es la época para ser tonto. Si hay una época donde se te permite y uno debería hacerlo, es a esa edad. Porque tienes poca responsabilidad. Entonces después, más adelante no te puede dar el lujo de ser tonto. Entonces, yo a mis 14 años era bien tonto. Ah, me aguerriaba, decía, el pop no es música. Ah, era ahí de eso. Sí, era tontíro. Ay, esa gente que a mí me caía mal. A mí también. Y me daba miedo al mismo tiempo, porque era como, oye, es que me van a hacer bullying y no sé qué. Después descubrí que los metaleros, mira, todos los rockeros y los metaleros son los... Es verdad. Sí. Somos todos sensibles. De hecho, las mejores baladas son en torno rockero, a mi juicio. Yo creo que las mejores baladas las escuchan de gente... Ya. Pero a ver, ¿erais de esa gente que decía que Bon Jovi no era rock? No, para nada. Ah, ya. No, me encantaba. Porque había gente que decía, no, Bon Jovi no, y no sé qué. A mí me encanta Bon Jovi. Él logró formar una banda y los convenció de que el mejor nombre para la banda era su nombre. ¿Qué más rockero que eso? ¿Qué más rockero que eso? ¿Qué más rockero que eso? Ay, es increíble. Bueno, y ya queremos hablar de eso con ustedes, porque nos cuentan esos gustos que no tienen relación. ¿Te gusta Iron Maiden y te gusta Cristian Castro? ¿Por qué no? Es compatible igual, po. Yo te puedo... Ah, bueno, es verdad por todo. Yo te puedo decir un gusto... Sabes que sí, es poco popular, pero a mí me encanta un autor chileno que me gusta bastante, que genera harto de repente, harto... No sé si odio, es como un hombre meme hoy en día. ¿Ya? ¿Qué me iba a decir? No, no es que lo estás pensando. Ah, ya. Ya, no es el que todavía no vende el Movistar. Ah, ya. No. Ay, qué chulo. No, 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 Lucho Jara. Ah, excelente cantante Lucho Jara. Es impresionante la gente que se ríe de él, no sé. ¿Alón? El registro vocal que tiene ese hombre es, pero envidiable, envidiable. Yo la verdad que lo admiro mucho como cantante. No puedo decir que soy fan de su música porque debo reconocer que ese tipo de música, esa balada latina... De hecho, me pasa con Luis Miguel. Yo reconozco que Luis Miguel es bacán, pero no es mi música. Ya. Pero sí reconozco su valor como cantante. Entonces, con Lucho me pasa lo mismo. En vivo, por ejemplo, es un hombre que tiene muchos shows. Yo lo he visto en vivo. Entonces, no me da ninguna pena reconocer que me gusta el tipo. Me agrada. Golpe de suerte, me encanta como canción. No, así tiene temores. No, registro vocal, 10 de 10. Sí, 10 de 10. Así que... Hay que... Yo creo que hay que separarse un poco de esta como... Esta como regla musical que uno tiene. Aparte que te privas de grandes cosas. A mí me pasaba con Taylor Swift, por ejemplo. Estábamos conversándonos, ¿viste? Y ahí tení, ahí tení. Más 569-5879-2865. Tus gustos que quizás para afuera se vean como incompatibles, pero te gustan, po. Te gustan igual. Sí, po. Por ejemplo, Pablo, Chile y Intijimán Histórico. ¿Cuándo íbamos a verlos juntos? No, bueno, Intijimán Histórico. Y Quilapayún. Es que eran los dos. Sí. Aburrido. Aburrido. Pongámonos serios. No diga eso. Oye, están muy buenos los comentarios que han ido llegando. Vamos. Uy, sí. Estamos viendo que prendió el tema. Sí, estamos hablando de esto de que uno puede tener distintos gustos porque Pablo Chile hablaba de que le gustaba el rock también, porque todo el mundo quería que le gustaba solo el trap y nada que ver. Pues uno también puede ser abierto de mente y escuchar otra música. Y a mí me gusta, yo creo que siempre es un buen camino para cualquier artista musical el explorar otras aristas musicales. Creo que eso le da una segunda, tercera, cuarta vida incluso. Que estar solamente enclaustrado en un puro sonido. Sí, pues. Vamos ahí, hagamos de todo. ¿Qué dice la gente del WhatsApp 40? Más 569 58 79 28 65. Hola, muchachos. Escucha, igual yo creo que hay mucha gente que escucha música y sus gustos son súper transversales. Al menos yo, fan de Cristian Castro, también me gusta Elvis. Escucho Iron Maiden, Journey, Europe, hasta Pavarotti, por decir algo poco. Entonces, yo creo que la música es música. Y Yappu, seco. Grande Yappu. Sí, pues ¿por qué no te puede gustar Stanley y Tchaikovsky? Claro. ¿Cuándo van de la mano? Obvio. Qué identificado me siento con el tema que están tocando. Yo en mi lista de Spotify tengo a Linkin Park y abajito tengo Zúmbalo y Primo. Ese es toque. Saludos, chiquillos. Muy bueno. Eso encierra muy bien lo que estábamos hablando. Sí, muy, muy bueno. Yo creo que son muy sanos. Aparte que también creo que uno, igual lo entiendo, muchas veces hay gente que ingresa a gustos musicales, más que por la música, sino por lo que le rodea a la música. Entonces, por ejemplo, el urbano, porque finalmente el urbano también tiende a ser un estilo de vida, que habla de alguna manera de los barrios bajos, de salir muy del tema como poblacional. Y tú te anclajas a eso. Entonces, no tiene que ver quizás tanto con la música, sino de cómo te representa. Y como en su momento también fue el rap y el hip hop cuando empezaron a surgir y a agarrar mucha fuerza. Exactamente. Es muy similar. Yo cuando estaba en el primero medio, descubrí a Nirvana y amaba a Curcuey. Pero escondidamente escuchaba a Mar Azul, Hierba Brava, Dama Gratis, todas esas canciones. Es que claro, porque por allá en el 95, probablemente fue por ahí 95, 96, estaba muy fuerte, como la cumbia villera, estaba andando con todo. Era como el urbano acá en su momento, era lo único que se escuchaba para la fiesta. Claro. Entonces, dominaba bastante. Y yo creo que eso también es un factor. Tú muchas veces conoces músicas a la fuerza. O sea, en el fondo, cuando tú entrás en un momento, no sé, yo siempre pongo el mismo caso, que fue el H. El H no es una música que yo siento que yo voluntariamente hubiese corrido a buscar. Pero llegó y la tienes que escuchar. Pues se va a estar, va a estar en los malls, va a estar en lugares. Como los Venga Boys. Claro. Y en un momento empecé a entender la música y no hay nada de malo con que esa música finalmente te doblegue. Y tú dices, ¿sabes qué? Me gusta. No hay nada de malo. No hay nada de malo. ¡Uy! Pongámonos serios. Los cuarenta. Oye, está on fire este tema. Me gustó. Me gustó que la gente se sintiera tan tocada. Sí. Demasiado. Voy con otro resumen. Sí. Hola, chiquillos. A mí lo que me pasa es que soy así como advocate, o no sé cómo se dice en español, pero soy así, me encanta el reggaetón, me encanta todo tipo de música y me carga la gente anti-reggaetón porque dicen, ay, es que es muy sexual, ay, es que esto no es música. O sea, Elvis y los Beatles los criticaban igual cuando empezaron a tocar. Es verdad. Porque Elvis con los movimientos pélvicos y no sé qué, y los Beatles que se creían Dios. Entonces, toda música nueva siempre le va a molestar y hacer ruido a las generaciones anteriores. Y yo creo que eso también es un punto importante que poco se habla. Mira, yo creo que tiene toda la razón, ¿ah? Debo decir que soy partidario de lo que ella dice, yo creo que todas las grandes bandas o solistas irrumpen porque molestan. Claro. Y creo que la incomodidad tiene que ver con eso. En el caso de Elvis, sus movimientos pélvicos extrañamente venían del gospel. Sí, po. Él los saca de ahí, entonces los Beatles que eran chascones, que era algo muy contrario a la cultura inglesa de aquel entonces. Está bien, pues se molesta. Revolución. Sí. Revolución desde la música. Oye, seis de la tarde con cincuenta y nueve minutos, nos vamos a una pausa. ¡Una pausita! De la vuelta, sí, y el pongámonos serios. Demasiado mensaje en Maya, yo creo. Sí. Eso le pasó por andar molestando a la abuela de Tomá. Yo soy seria con esas cosas. Pero yo creo que... Tengo miedo. Sabes que yo creo que mi abuela, efectivamente, va a ser de las personas que cuando finalmente se expire, no me va a dejar tranquilo. Que eso es que mi abuelita me quiere mucho. Siempre está ahí. Siempre está ahí, mi abuela. Nos está escuchando ahora, así que le mando cariño. Periodista de formación. Ah, mira. Sí. Hincha hueá como ella sola también. ¡Ya! Oye, hasta ahora es la tarde. Siete con nueve. Vamos a revisar las tendencias. Revisimos las tendencias del día de hoy. Sí. Tenemos una muy triste igual. Sí, igual, sí. Yo la encuentro triste igual. La U arrasó y aplastó a Chimbarongo con un impactante 10-0. Oye, está... Bueno, a todo esto que... La semana pasada estábamos comentando de que... Bueno, esto es de la Copa Chile. Para hacer el contexto, Copa Chile. Entonces, todos los equipos juegan entre todos. Es como los Juegos del Hambre nivel fútbol. Sí, po. Pero Chimbarongo no siquiera tenía como un estadio bueno para recibir a Universidad de Chile, po. Hasta donde ellos echen sus prácticas con pelotas de mimbre. Ya. No, mentira. Son malos. No, pero sí. Igual ahí hay una gran diferencia. Yo no soy muy de fútbol, debo reconocer. Así que no me pregunten de qué equipo soy porque no soy de ninguno. Ah, ya. De hecho, yo, el único jugador que todavía me suena de oído es el Murci Rojas, que tengo entendido. No, pero ¿qué? Que no ha jugado un partido como en 10 años. Aló Francia 98, como que me... Efectivamente. Tuve un flashback, pero aquellos. Estoy mirando para atrás. Pero claro, ayer se jugó Copa Chile. Jugó por un lado, también estuvo Colo-Colo, que ganó Roberto, si no me equivoco. 2-0 a Santiago City. ¿Cuánto? 2-0 a Santiago City. Ahí estuvo apretado, sí, sí. Así fue casi en el último minuto, el segundo gol de Colo-Colo. Así que mira, bien Santiago City. Mira, para que sepa, Roberto sí es futbolero. Ah. Roberto es colocolino. Cuando nos toca un día Marco y nos goza, él es de la U. Ah, sí, tengo que ir cambiando la bolera acá. Sí, hay que tener cuidado porque estos son medios como cuartos. No, Tomás, tranquilo nomás. No, mentira, son brindos. Pero bueno, claro, ayer finalmente Maia del triunfo de Colo-Colo fue trending topic y hasta el día de hoy es chimbarongo porque la verdad es que la goleada fue bastante grande y nada que hacer. Yo lo que admiro es cuando llegas ahí, igual llevas al final del partido. Que la gente chimbarongo haya querido jugar hasta el final en el 96. Sí, po. Yo creo que eso es valorable y creo que toda derrota, aunque sea tan aplastante como esta, algo se aprende. Sí, bueno, a mucho ánimo. No tengo más que decir chimbarongo. Sí, no sé qué más decir, sí. No sé qué más decir, ¿por qué? Ñeño, muñeño. Oye, ¿esa es la siguiente tendencia que tenemos? Sí, Amparo Noguera. Yo lo encuentro genial, lo encuentro tremendo. Bueno, de hecho, hace poco debutó el corto que está orientado también como en Chile, de Star Wars. Creo que este es el mismo donde va a estar ella, ¿o no? Este es donde va a estar ella, sí, en Visions 2. Sí. De Star Wars. Y que finalmente, claro, como que viene esta edición donde son varios los estudios que hicieron distintos cortos para este especial que tienen y que van a estrenar finalmente el 4 de mayo, que es el día de Star Wars y todo. Pero igual es bacán porque Amparo Noguera va a prestar la voz. Sí, po. Con otros actores también, tatuadlinfolos40.cl, pero lo encuentro cuático. Yo lo encuentro genial porque Star Wars es una franquicia tremendamente grande y me agrada esto de que se esté expandiendo mucho. Mucha gente piensa que solamente están las películas, pero hay todo un universo, sobre todo de cortometrajes, de animaciones muy fuertes. A veces más gotas, debo decirlo. A mí me encanta Star Wars, pero de repente cuando empezamos con esto... ¿Y viste Boba Fett? ¿Y viste no sé qué? ¿Y viste? ¡Ay, no! Me voy bien. Sí, yo por ejemplo era fanático de Dark Maul y yo... A mí me encanta Dark Maul, me fascina. Y me dijeron, ¿supiste que no murió realmente? Porque en la guerra de los clones, la serie animada... ¡Ay, ya sí! Te creo, pero ya es demasiado. Tengo poco tiempo para... No tengo tanto tiempo para el animal, la normal, no sé qué, no. ¡Calmado! Bueno, esta se llama In the Star, que es el corto, que está dirigido por Gabriel Osorio y que es de Punk Robot Studio, que es de donde vino el primer Oscar para Chile. Efectivamente. En el momento en que podemos decir que nos ganamos un Oscar antes que Leonardo DiCaprio. ¿Siempre acuérdense de eso? ¡Sí! Y fue minutos antes de que ganara Leonardo DiCaprio. Un oso gana un Oscar antes que tú. Exacto. Pero finalmente, claro, como que igual entretenido ver esto, que es lo que va a pasar, pero igual me llama mucho la atención de que alguien que vi a lo mejor como gitana o en Pampa Ilusión, ahora esté en una galaxia muy, muy lejana. Sí, a mí me encanta la Amparo Noguera. Creo que ella tiene una carrera bien amplia y siento que lo va a ser bien igual. Sí. Actuar con la voz, bueno, yo sé la terminología ñoña otaku, que es ser como seiyu, que así como... ¿Ya? Es como la carrera de ellos. Ah. Me gusta bastante porque siento que actuar con la voz no es tarea fácil. No. La verdad que no. Es súper difícil. Así que es un buen desafío para ella. Un aplauso para Amparo Noguera. Aplauso para Amparito. Y por último, la Shakira. Sí, ya estamos. La Shakira, ya empezamos. Sí. A mí me da pena estar noticia igual porque lo entiendo. Bueno, tú tienes hijo. Yo tengo hijo. Sí, tengo un hijo, que es como tener 15 hijos igual. Mateo se multiplica de repente, es como un ver humano. Bueno, ella salió diciendo a nuestra querida Shakira que han vivido un año muy difícil hablando de sus hijos. Claro. Shakira le ruega a los medios que respeten la privacidad de sus hijos. Esto en Miami, porque tengo entendido que está en Miami, ¿cierto? Claro, se fueron a vivir allá, vida nueva, y hoy día subió un comunicado a sus redes sociales pidiéndole a los medios que por favor hagan una especie de tregua para que no los acosen estando con esta nueva vida que parte finalmente como partir de cero. Pero igual, y lo digo sin saber porque yo no soy mamá, pero igual si tú sacas una canción donde le dais como pebre al papá de tus hijos, pucha, es complejo. Igual yo no entiendo por qué la prensa estaría detrás de los hijos, porque qué tiene que ver Milán y Sacha en todo esto. Lo que pasa es que yo creo que acá hay varias cosas que se juntan. Bueno, la primera y más importante es que yo sí le encuentro razón. O sea, encuentro razón en que finalmente los hijos no tienen nada que ver y siento que los medios deberían no darle importancia. Creo que el petitorio de ella es correcto. Claro. Pero igual ella tiene que hacer, siento yo, me da culpa de decir que, bueno, esta mediatización de la problemática que ella tuvo con Piqué, ella igual tiene esta responsabilidad de aquello, de, 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 es un tema que se ultra mega viralizó, rompió récord Guinness, entonces uno tampoco le puede pedir esta cordura y sobre todo el país donde ella se va a erradicar, donde los paparazzis son una carrera, ¿cachai? Sí. Yo no sé cómo funcionará acá en Chile, pero allá efectivamente las fotografías de los paparazzis siguen teniendo un valor económico. Claro. Entonces va a un lugar donde ese tipo de, de actividad, no solamente es lucrativa, sino que es amplia. Tal cual, pero tal, tal como tú decías, o sea, yo insisto, es absurdo que los paparazzis estén detrás de los hijos porque qué van a entregarte los hijos. Pero, por ejemplo, pasó cuando los Sachi y Milán estaban con Piqué y grabaron estas escenas donde Piqué los retaba, entonces finalmente era como una noticia todo, y era como, ya, pero nos interesa de que Piqué esté retando a sus hijos porque quizás no sabemos el trasfundo, o sea, también entienden que son niños chicos. ¿Cómo le dan like a la canción de su mamá? No sé. Ah, porque esta es su playlist. ¿Por qué le andan recomendando a la mamá a andar cantando? ¿Cómo eso, hija, de que las mujeres facturan? No tengo que andar leyendo eso, ¿por qué me lo mandas para que te manden esa? Ah, no. Entonces, bueno, en fin, la información está en los 40.cl, donde también ahí Shakira cuenta que Milán y Sacha han vivido un año muy difícil sufriendo un incesante asedio y una persecución sin tregua por parte de paparazzi y varios medios de comunicación en Barcelona. Sí. Y que por lo mismo pide también por la integridad física y emocional de estos dos menores que tienen ocho y diez años. Y que también desean poder salir a la calle y que yo en algún momento también me pregunté, porque todos hemos sido chicos y hemos estado en clase y todo, escucha, quizás sus compañeros le dirán algo. Totalmente. ¿Cachai? A mí eso nomás me incomodaba un poco en algún momento me dio vuelta en la cabeza con la canción. Sí, yo por eso, yo insisto, al margen de las responsabilidades que haya tenido Shakira en este tema y por las razones que ella haya considerado. Yo sé que el tema no solamente le reditó plata, sino que yo creo que también tiene que haber sido terapéutico para ella. Totalmente. Cada quien sabe lo que hace y yo soy acá y siempre me han gustado las canciones sufridas de Shakira. Pero al mismo tiempo también pensaba en lo que pasó con Adel, que Adel firmó con su esposo un acuerdo donde Adel no podía hacer ninguna canción sobre exactamente dirigida a su esposo. Si quería hablar del desamor no había ningún problema de la separación, todo desde la perspectiva de Adel, sin mencionar a su ex esposo para proteger a su hijo. Bueno, ahora estamos viendo un claro ejemplo de que, porque yo me acuerdo que a él también se le criticó por eso, así como el esposo, así como, ah, te dio la pera, te dio la pera, ¿cachai? Y ahora estamos viendo que quizás el hombre sí ejerció cautela, porque hay una repercusión importante, los niños son crueles, entonces yo creo que Shakira quizás con esta información en volar quizás no volvería a ventear tanto, ¿cachai? Y por lo mismo, no es que queramos meter el dedo en la llaga, pero nos vamos a quedar con la Music Session volumen 53. Está bueno igual. Sí, Vizarrapi Shakira. No es mi culpa. Pongámonos serios, 2023. Escuchábamos a Vizarrapi Music Session con Shakira, pedido especial de Sacha Milán, que la pidieron acá, sí, nos escribieron y pidieron la canción de la mamá. Instagram, entonces no podemos hacer nada. No podemos hacer nada, pues se hace lo que... No sabemos, no trata ahí, pero... Pero tú sabes que a ella la pillaron por Ibai, Ibai Llanos, el streamer. Ella empezó a sospechar de ahí. ¿Cómo confundí Ibai con Ibai? No, Ibai, Ibai Llanos. ¿Qué era cierto? ¿Cómo eso? Porque él estaba en un en vivo con... Ah, cuando se cruzaba por atrás. Claro. ¿Verdad? La gente no lo notaba porque ella era rubia, porque ella pasaba como de espalda, pero nunca contó que ella iba a sintonizar y le llamó la atención. Y ahí cuando... ¿Y ahí después empezó a ver lo de la mermelada? Efectivamente. Ahí como que ella empezó a atar cabos, ¿cachai? Ah, por eso me comen la mermelada light. ¿Cachai? Muy interesante. ¡Ay! Ya. Oye, siete de la tarde con veintidós minutos y hasta ahora hay tacos. Nosotros no lo notamos, pero porque estamos acá en un estudio, pero mira, está la embarrada. Sí. Partiendo porque hay alta congestión en Vespucio Norte, al oriente, entre el sector aeropuerto y San Martín, porque hay un procedimiento por accidente en este último punto, así que tiene que considerar tiempo extra en su desplazamiento ahí en Renquequilicura. Y a todo esto, si usted está metido en un taco, también nos puede contarte. Esa es la idea. ¿Aprendiste el WhatsApp cuarenta? No. ¿Aprendiste el WhatsApp cuarenta? Más cinco seis nueve cincuenta y ocho setenta y nueve veintiocho sesenta y cinco. Me aprendí en más cinco seis nueve. Aprende todo. Sí. Va a ser más importante que tu teléfono. Más importante que tu root ese teléfono. Me lo voy a aprender, me lo voy a aprender, voy a hacer. Oye, si pude. Oye, si pude con un cubo. No, es real. Oye, la verdad es que sí, pues se dan un toque y llámenos para contarnos su experiencia grata de estar en el. Por ejemplo, ¿qué pasa en Santiago? En este momento en que vendría siendo San Martín al sur altura de Catedral, hay una restricción de pista de buses en la mismísima calle debido a un procedimiento de bomberos por emanación de gas en la vía pública. Yo le tengo pánico a las emanaciones de gas, sobre todo en lugares así. Igual. Porque de verdad que la gente no lo sabe, pero es tremenda, tremendamente peligroso porque como que uno nunca se encuentra con eso, pero las explosiones de gas son bien complejas. Sí, hace un ratito había también está con los conquistadores al poniente entre los hidalgos y Pedro de Valdivia Norte, ahí típico antes de tomar las distintas vías de la autopista o el túnel San Cristóbal. También Ñula al oriente entre Manuel Antonio de Cornal y Vicuña Maquena y en Macuera al sur entre Líbano y Departamental. Ahí anda bien movida la cosa para que le ponga ojo, le ponga ánimo y todo eso. Yo sé que todos necesitamos llegar a la casa, yo también soy de los primeros que le gusta llegar y ver a la familia y todo. Sí, pero de repente era un mejor, si está ahí en un taco, estacionarte en algún lugar, en la piola, escuchar Pongámonos Serios, tranquilito. Es que si todos estacionaran, haríamos otro cabo vialfo. Estaríamos haciendo noticias, falta estacionamiento, se acotaron los estacionamientos. Es Pongámonos Serios en los cuarenta. Nos vamos a ir con Despechada de Rosalía. Sí, es buena esta canción. Estamos con un segmento de Despecho. Hola chiquillos, buenas noches. Oye, acá en la sexta por lo menos hay un taco que parte en San Fernando y llega por lo menos a Rancagua para que tengan precaución. Papiola. Medio taco. Hola, 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 soy el Pablo de acá de Temuco y estoy pero muy contento por el amigo Tomás, grande amigo Tomás. Aplausos para usted. Gracias, amigo. Me arranqué a la reunión para poder escuchar un ratito. La Cantemuco y nada, un abrazo enorme, éxito en el programa, chiquillos. Saludos, saludos. Oye, pero se arrancó de la reunión. Pero para escucharte después se arrancó el tiro a la casa. Ah. Hizo todo parece de una. De una. Es que en verdad quizás por faltar la reunión, amigo, me interesa que nos diga si tiene pega todavía. Es lindo el programa, pero no quiero ser el causante ahí de, ¿sabes qué? Yo te veo salir de una reunión laboral por escuchar un programa. Revaluaría tú. Oye. Dígame, ¿es tiempo ya? Sí, es tiempo. Es tiempo de Rockies como te lo mereces. Aprovecha la temporada de rebajas en Audio Música y llévate la Gibson de tus sueños. Porque las mejores guitarras del mundo están en Audio Música y en Audio Música. Los cuarenta. Y vuelve el festival más grande de videojuegos de Chile en la mesa del entretenimiento virtual. La casa central de todo gamer vuelve FestiGame. Ahora con nuevos juegos, nueva forma, nueva diversión. FestiGame dos mil veintitrés, doce, tres y catorce de agosto en Espacio Riesco. Preventa disponible en Ticket Plus punto CL hasta el catorce de abril o hasta agotar el stock. Presenta Monster Energy más info en FestiGame punto com. FestiGame dos mil veintitrés. Volvamos a jugar. Pongámonos serios. FestiGame. Ay, ay, ay. Oye, a la vuelta, ¿sabes qué? Parece que está pasando algo en Chimbarongo. No, ¿otra vez Chimbarongo? Parece que Chimbarongo está haciendo la meca de... Sí, el problema es que sabéis qué nos pasa, que no sé cómo puedo ir a reportear algo a Chimbarongo, porque igual Chimbarongo está lejos. No, pero yo puedo ir. ¿Puedo ir tú? Sí, puedo ir yo. Pero ahora, a Chimbarongo, aquí estaco. Lo que pasa es que yo tengo un amigo. ¿Ya? Sí. Y ese amigo yo lo traje conmigo. En el fondo no va a ir yo a irme amigo. ¿Pero puede? Puede, sí, es de hecho un alumno en práctica. Está inseguro. Sí, a ver, sí. Yo le... Porque no, 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 entonces como que... Sí, lo que pasa es que él, él, él sabía desde antes. Entonces, él desde, desde las seis de la tarde que está yendo para Chimbarongo. Ya está, me contó que ya está allá. ¿Y nos va a reportear? Nos va a reportear lo que está pasando allá. Sí, efectivamente. Ya, ¿está inseguro que puede? Estoy seguro, sí, si yo le con él, si yo... Ya, porque si no va a dar el ancho, no va a caer, va a ser ridículo, va a ser todo mal. No, si él tiene estudios de periodismo y de locución radio. ¿Tiene estudios? Sí, de estudios. Sí, tiene estudios y en doméstica eso... ¿En doméstica? Sí. Ya, yo voy a entregar. Ok, ya, a la vuelta. A la vuelta. A la vuelta, pongámonos en serio. Escucha los cuarenta en todo Chile. Siete de la tarde con treinta y ocho minutos. Vaya que ha volado este programa. Sí, ¿viste que pasa rápido? Sí, pasa rápido. Y no solamente voló el programa, sino que también voló el estudiante en práctica. Sí. Mira, hay un problema en Chimbarongo y la verdad es que yo igual tenía ganas, hace rato con Roberto, de que hiciéramos más cosas en terreno. Yo le dije a Tomás que él igual hiciera cosas en terreno, pero Tomás me dijo que no, que no la iba a hacer. Pero me dijo que tenía alguien para hacerla. Efectivamente. ¿De verdad tenía alguien? Sí, se llama Ian Morales. ¿Ya? Y es un estudiante en práctica que yo conocí en un evento una vez. Ah, ya, ok. Sí, me dijo, soy estudiante en práctica. Igual la verdad nunca cotejé, no sé qué se tenía que pedir para un estudiante en práctica más que los deseos. Un currículo. Ah, no, yo le creí nomás. Y tenía cara de estudiante en práctica igual, pero sí tenía como esa típica cara como de persona deseosa de entrar en un rubro. Y uno la ve. Y uno la ve, sí. ¿Tenía el teléfono? Sí, mira, te lo dejo acá porque yo no sé operar la máquina. No, no, Roberto lo va a hacer, Roberto lo va a ver y nos vamos a contactar con esta persona que se llama Ian Morales. Ian Morales. Sí, eh, ¿por qué? Y yo les voy a contar, es que esta gente, ay, sí. Eh, mira, es que hay una protesta, y esto es en serio, y de verdad es... Estoy escuchando cosas, cuña. Hay una protesta de vacas en Chimbarongo porque están reclamando los derechos de los huevos de Pascua. Porque ustedes bien sabrán que para hacer un chocolate necesitas leche. Sí. Eh, y esta cuestión no es como a tonterías locas, ¿cachai? Entonces yo dije, ¿cómo hacer esto? Eso es imposible. Eh, le conté y me dijo que tenía alguien para mandar para allá, pues a Ian Morales. Ian Morales, ¿estás ahí? Acá, acá estoy, señorita José. Ian Morales, ¿eres tú? Ian Morales, su servicio aquí dice, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Soy acá en Chimbarongo. Bien, no tienes que ser tan formal así, acá te iré un poco, bueno, serio, tranquilo. No, lo que pasa es que yo tomé, yo tomé un curso, yo tomé un curso online y se supone que uno tiene que hablar así porque es rol periodístico y así, así soy yo. A mí me gusta así. Bueno, ya, oye Ian, ¿dónde estás ahora? Que te escucho con, 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 con harto, eh, harto problema de fondo. Sí, mire, ¿sabe qué? A mí, yo llegaba acá en la localidad de Chimbarongo, mayor conocida por su, por su artesanía en mimbre, pero también acá está pasando algo que ha afectado mucho a la comunidad de las vacas, a la, a toda la comunidad bovina de de Chimbarongo que comprende más o menos de, de como once vacas. Pero son, son vacas, vacas de verdad, de las que hacen mu. Efectivamente, sí, efectivamente, son once vacas que ya se han, se han demostrado bastante, bastante molestas por todo lo que es la realización, por lo que me explican acá, de la semana, de la, de la, de la semana santa, de la Pascua, en particular, con los huevitos de chocolate. Tienen serios problemas con eso. Pero a ver, Ian, ¿cómo una vaca te va a decir que tiene problemas? Sí, sí, lo que pasa es que las vacas son más inteligentes de lo que uno piensa. Son, son inteligentes, son, son, son animales sintientes y están bastante molestas porque ven que los, que los conejos se han beneficiado de hace más de ya décadas de, de la Pascua de chocolate, siempre que los chocolates son de leche. Y, 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 y cuando un conejo, por lo que me dicen acá, ha hecho leche de, de chocolate. Ellas dicen que la autoría de los huevos de chocolate se debe a las vacas y no a los conejos que se les invisibiliza. Ahí ya, pero ya que está ahí, ¿tenía alguna acá cerca preguntarle? Sí, acá tenemos a la, a la, a la persona, a la, a la vaca, que es como la jefa de la presidencia de la vaca acá de Chimbarongo, que quiere dar una, una declaración, es que fue la que contactó acá al señor Tomás, que me mandó para acá. Muchas gracias al señor Tomás, que me está escuchando por, por, por la oportunidad. Aquí le, acá le paso a la, a la vaca. Ahí, ahí se escuchaban, yo sé que ustedes no lo pueden percibir, pero. No, pero está enojada, pero está enojada esa vaca. Está triste y enojada y le di llorar. Ian, tengo una, una pregunta porque tú eres un estudiante de práctica, entonces tienes que tener cuidado también donde estás parado en estos momentos. ¿Me, me puedes describir el establo donde estás? Porque si te pasa algo, le vamos a tener que pasar la cuenta a don Ricardo, que es nuestro jefe, big jefe de acá, y eso va a ser complicado. Mira, la verdad es que en este momento yo estoy en un pridio, un tanto abandonado, aquí en Chimbarongo, y se me hizo pararme en lo que, lo que yo entendí era una, una loma. Resultó ser que es guano. Estoy en este momento en una torre, en una torre de, 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 de bosta, pero, pero bien porque hacía frío. Ian, eh, Tomás te está pagando por esto. Eh, lo que tengo entendido que me dijo don Tomás es que, es que las prácticas que le ofrece son solamente se paga por el valor de la experiencia, lo cual me parece bien. Ah, y la experiencia es invaluable, y claramente no sé si bien. Ian, Ian, devuélvete, Ian, devuélvete, estábamos hasta llamando por otras cosas, pero Ian, sal de ese establo, Ian. Ah. Sal de ese, sal de este establo, de ese establo. En este momento entonces procedo a retirarme, y muchas gracias por la oportunidad, don Tomás, la experiencia efectivamente no tiene precio, muchas, muchas gracias. Esto es Pongámonos Serios 2023. Yo no sé de dónde sacaron a esta persona, ¿dónde sacaste a esta persona, Tomás? Ian Morales, yo lo conocí en una, en una feria, me invitaron, me invitaron una vez a una, a una feria costumbrista, y él apareció, y él, la verdad que él se ofreció cualquier tipo de trabajo. Pues no lo mandé a parar sin guano, pues Tomás. Pero es que yo no estoy allá, pues, y lo que pasa es que tengo entendido que las vacas ya se organizan de cierta manera, y él estaba en un honor, porque es como una logia que ellas tienen. Pero no lo mandé a parar sin guano. Yo no lo mandé, es que él se quiso parar ahí, porque fue ahí con Chalas, porque él también me imita. ¡Ah! Entonces, él manifestó que tenía frío, y... Y fue su zapatita en guano. Efectivamente. Vamos con la chata. Manuel Turizo, vamos a hablar nosotros dos, ¿no? Tomás, me acabo de hablar con don Ricardo, que vayas a buscar el sobrecito azul, por favor. Gracias. Es real lo que acabo de escuchar. Hola, Quinn. Bienvenido, Tomás. Oye, a todos nos tocó ser practicantes, así que todos la aguantan a Ian nomás. Pobre Ian. Sí, estoy de acuerdo en que darle ánimo, pero no lo manden de nuevo a pararse en guano. Pero yo creo que alguien tiene que hacer eso. Yo también la hice en su momento. Yo también fui estudiante en práctica. Y creo que te curten en el rubro. No sé, yo no me paré en guano. No voy con Rosalía o no voy acá conversando. ¿Qué hora hay? Ah, son las 7 con 47. No, ya casi no hay tacos. Pero no creáis. Sí que lo que hay en las calles son cocodrilos. No, mentira. Pero esto es muy random. Esto es muy tú. Yo, es que ¿sabes lo que pasa? Que esta historia, o sea, yo no puedo decir que la haya vivido, pero... No. Yo cuando migré a Estados Unidos, el tiempo donde lo pasé pésimo y me fue como loyo realmente. ¿Ya? Fue en un estado donde efectivamente, así como tú dices tú que en las calles pueden haber cocodrilos, bueno, en el estado de Florida, eso no es otra cosa más que una verdadera realidad. Porque si los cocodrilos de repente se les dan, se les escapan los enanos para el monte y uno los pilla en las calles, fuga. Oye, caché que esta cuestión es brígida porque un hombre se salvó de un ataque de cocodrilo en Australia al meterle los dedos en el ojo. A mí me encanta esta historia. O sea, yo lo lamento, siento que debe ser terrible que te ataque a un cocodrilo. No, obvio. Pero sin embargo, siento que poder picarle los ojos a un cocodrilo te habla mucho del estado de desesperación. ¿Es que cómo se te ocurrió eso? Es que eso es lo que yo oí. Es heavy porque, bueno, esta persona se salvó de un brutal ataque de un cocodrilo de agua salada que medía 4.5 metros. Para ese tampoco era un cocodrilo tan grande, pero igual era un cocodrilo. No, pero tenés que considerar que, a ver, 4.5 metros, se supone que una jirafa mide 4.2. ¿Por qué sabés cuánto vi una jirafa? Es que yo tengo en mi cabeza una cantidad de datos que yo siempre pienso que no me van a servir de nada. Aquí estoy ocupándolo. Ah, pero míralo. Ah, pero míralo. ¿Cuánto vi una jirafa? 4.2 metros promedio. Ya, listo. Te sirve para una conversación hoy día para la maldición gitana. Bueno, esto sucedió este sábado. Efectivamente. No, había Sábado Santo en Australia y la víctima se encontraba en el agua junto a un grupo de 6 personas en una zona rocosa de Anchor Point, cerca del extremo norte del estado de Queensland. ¿Qué pasa? El único de los 6 es que te ataca un cocodrilo. Igual mala. Terrible. Pero ¿tú qué piensas? ¿Tú piensas que él, al picarle los ojos, porque eso hizo para que lo soltara al cocodrilo, le metió los dedos en los ojos, lo cual me hace preguntar. ¿Hizo la señal típica de los dos dedos? ¿Le dan esos dedos o lo hizo con las...? No le da. Yo creo que lo hizo con las dos manos. Pero mi pregunta es, ¿tú crees que fue netamente desesperación o él era un plan que tenía ya hecho hace años atrás, diciéndose, a mí me llega a morder un cocodrilo. Esto es lo que voy a hacer. Parece que va un poco por allá. ¿Sí? Porque acá dice que era un pescador. Y probablemente, tomando en cuenta de que debe ser zona de cocodrilo y cosas así, deben tener algún... No es que sea un protocolo anticocodrilo, pero deben tener alguna cuestión, ¿cachai? Por acá dice que tenía un arpón para ayuntar al animal, no resultó. Entonces, pa, clavó los dedos en múltiples ocasiones en los ojos del cocodrilo para escapar de sus fauces. ¿Pero cómo no va a funcionar un arpón y sin los dedos? Anda, sabe, tú algo no la chuntó. Era un pésimo pescador, entonces, igual. Mira, lo bueno es que no murió, creo que tampoco fue tan grave para el cocodrilo. O sea, sí, ahí le picó el ojo, obvio. Pero creo que los dos vivieron, por lo que entiendo. Sí, bueno, probablemente uno... El cocodrilo habrá quedado, sí, igual medio peinase. El cocodrilo es un cocodrilo. Igual, Chevy. Pero yo no hubiera podido defenderme. No, yo que me vaya bien. Aparte que los cocodrilos tienen esta mala costumbre de que cuando muerden, giran. ¿Cachá? Que como ellos no tienen molares, entonces ellos no pueden cortar. Entonces ellos, para poder cortar, giran. Pues así es como ellos... ¿Tú viste mucho Animal Planet en algún momento, Tomás? Mira, más que Animal Planet viven un programa que se llamaba Wild Boys, que era como un programa que venía de... ¿Cómo no vas a ver? No, que el cocodrilo gira. ¿Qué? 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 Siempre pienso... Yo soy una persona que tiene mala suerte, en general. Entonces, en caso de... Si yo estuviera... Yo hubiese estado en ese grupo, en vez de ser siete personas... Seis personas, si hemos sido siete, a mí me va a morder el cocodrilo. Te lo doy por seguro. Entonces, yo tengo que saber este tipo de cosas. Y qué bueno saber que un piquete en los ojos funciona para poder hacer que un cocodrilo resuelte. Hay una canción que se llama Piqueto, no hay que ver. ¿El piquete? El piquete. Me gusta, es extremadamente afortunado. No muchas personas viven para contar una historia así. ¿A cuántas personas realmente le pasa esto? Me parece que... Esa es una estadística que me gustaría saber, realmente. Bueno, ahí tiene onda para investigar. Mira, de hecho, Cacha, fracturas de varios huesos. Yo te podría asegurar que esas fracturas son por los giros del cocodrilo. Nos vamos con música, Roberto. Ah, con la Music Session, volumen 51. ¿Otro llanto? No, yo no sé si estás más estiradera. Ah, ya estiradera ya. Pizarrap con mi llano antillano. Venga, bueno, en serio. El pescador tiene que haber hecho la práctica en Bolivia. No. No, no sean así. ¿Pero ahí se disfraza un boliviano de cocodrilo? Pero, no, o sea. Yo creo que el amigo australiano lo aprendió en la película del tiburón. Porque yo vi a esos niños y siempre me quedó en la mente que cuando me toque pelear con un tiburón o algo, siempre a los ojos. Mira, yo necesito que la gente me escriba a mi Instagram porque yo ciertamente no voy a volver a revisitar las películas de tiburón a esta altura. Pero sinceramente, tengo una noción de creer que sí, pues parece que en una de las tiburón le mete. No, vi tiburón, entonces no... Ah, no, yo la vi hace tantos años. No, no puedo llegar a ese nivel de aprendizaje. Bueno, ese protagonista efectivamente le picó un ojo a un tiburón con un dedo, me parece de lo más ridículo que he escuchado. ¿Qué pasó de Steven Spielberg? Era de Steven Spielberg, ¿verdad? ¿Qué pasó? Ya sabes que él peleó mucho con esa película, tiburón. ¿En serio? Porque él se gastó casi todo el presupuesto de la película en hacer el tiburón. La animatronics en esa época era de alta tecnología. Y cuando le pasaron eso a la postproductora, en este caso, él se dio cuenta cuando vio el corte como final, que el tiburón aparecía como cinco segundos o menos, ¿cachai? En pantalla. Y él se enojaba, le decía, pero ¿por qué no sale el tiburón? Porque se ve falso. Y fue una gran, gran pelea y finalmente ganó la postproductora. Lo logró, le dijo, mira, así se ve tu tiburón por más de un minuto. Mira. Y sí, se veía falso. Ay, Tomás, ¿cómo estuvo tu tiburón? Oh, me encantó. De hecho, no puedo creer que se haya hecho tan corto. ¿Viste? Sí, muy, muy agradecido. Sobre todo de la buena onda de la gente, de compartir y todo. Hoy sí, hemos escuchado en historia muchos mensajes. Los que no salieron al aire, Tomás, lo escuchó igual. Sí. Así que, de verdad, muchas gracias por esta bienvenida a ti, Tomás. Y qué rico, para que tengan hartas cosas entretenidas durante el año. Yo estoy muy, muy contento de acompañarlos durante su semana. Así que se nos vienen hartas cosas en el año. Nos vamos a estar viendo ahí en varias partes. Así que yo soy como el compadre Moncho en ese sentido. Suelo aparecer en todos lados. Hoy me gusta ir a eventos. Hoy día, por ejemplo, veo a una niña que está en la universidad. Y no sé por qué me dio por entrar a Camila. Pasa eso. Siempre pienso que las universidades tienen café rico, por alguna razón. No. Es que será por mis ganas de que se te lo viera a estudiar. Yo puede ser. Pero yo me meto en las universidades que no son mías, que no me corresponden. Y voy a comprar a las cafeterías. Y nadie sabe por qué estoy ahí. Entonces la niña me dice, ¿estudias acá? Y yo le dije, sí. ¡No! ¡Me loco más de eso! ¿Y qué estudias? Y le decía, no, pero es que... Y se me olvida, porque achá que estudian ahí. ¿O ontología? ¡Ah! Me dijo. Y dije, sí. No, yo no estudio ontología. Y pero este último año, digo yo. Entonces... Bueno, usted puede ser sorprendido por Tomás en su universidad. Y también todos los días a las seis de la tarde en el Pongámonos Serios. Así que estoy muy contento. Ya, pues. Nos estamos escuchando. Que estén muy bien. Chau, chau. Nos vemos en los cuarenta. Adiós. Esto fue Pongámonos Serios con José Acuña y Tomás Leiva. Nos escuchamos de lunes a viernes a las cinco de la tarde. Solo por Los Cuarenta.